Buenas de nuevo flipis, pues a ver, vamos a darle un poco de matraca a este juego Warhammer Quest y bueno, a ver que tal sale la cosa, siento que algunos vídeos pues estén mal, porque estoy haciéndome con la estructura y organización de cómo tengo que hacerlo, posiciones y demás entonces bueno, vamos a por una nueva misión que se llama Guardias para Contratar, que es de Orcos y Goblet nivel 3 y como ya os dije, pues bueno, hemos hecho la tarea y tenemos más o menos nivel 4, incluso alguno puede que esté a nivel 5 bueno, pues veis, 4, 5, 4 y 5, así que bueno, esperemos que se haga llevadero os aconsejo repetir misiones blancas para así ir subiendo de nivel, porque si no las rojas son imposibles ya que de vez en cuando al ser aleatorio vienen muchas oleadas de hippies y nos revientan la vida bueno, ya os digo, pausad quien quiera, vale, yo leo rápido y ustedes pausáis bueno, let's go eh, 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 pues venga, vamos para adelante a ver, vamos let's go dejamos todos juntitos, vale como os digo, siempre para entrar en la siguiente fase pero no nos dejan entrar, así que vamos a ver que tal bien a ver chamán bueno, pues al subir de nivel ay, que mal al subir de nivel nos han dejado hacer un tercer ataque a distancia entonces bueno, voy a quedar aquí en medio vale quizás saeta no no me conviene tirar la saeta porque este tampoco ataca fuerte y va a herir también al mío entonces bueno vamos a ver si con el ataque a distancia le doy no quiero darle ya veis ahora quizás si pueda tirar un eh eh bueno a ver a ver, a ver, a ver bueno, no voy a dejarla aquí en medio voy a tirar una cura y a ver si quiere venir él no quiere venir pues nada vamos a ver si con la arquera o forestal como llama aquí en el juego agregamos al alijo que eso sirve para venderlo y vamos a avanzar bueno, llega un bicho feo vale nos mantenemos al margen cogemos posición que ellos nos ataquen primero vamos a ir primero a por el arquero vale bueno, a ver si podemos tirar algo saeta perfecto pero bueno a ver si nos falla nos falla saeta de nuevo perfecto y saeta por último ahí finalizamos que se acerque y nos ataque y ahora lo rodearemos no no vamos a rodearlo porque nos ha mandado un coleguita nuevo pero si vamos a ponernos en posición para hacer un mejor ataque vale este como está fijo vamos a intentar matarlo ya que no se puede mover y este bueno no me voy a arriesgar voy a aquí y al chamán vale perfecto a ver vamos a ver si hacemos un ataque un golpe mortal vale y así está bien vale pues nada esperamos rezamos para que no nos mate vale hace un simple ataque tampoco vamos a vamos mago bueno venga vamos a intentar ahí vale perfecto vale vamos a tirar niebla de curación y vamos a ver porque nos ha dado un amuleto pero el amuleto tiene una resistencia igual que a ver nos lo quita obvio bueno pues nada así que avanzamos vale ponemos posiciones y vamos otra vez hay que elegir venga vamos a elegir abajo a ver si no tenemos que dar la vuelta ya os digo prepararos en este caso no lo he hecho porque vale seguimos finalizamos turno y vamos a darle vamos ahí 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 y ahí venga ahora quizás después de haber andado todo esto quizás puede que ya aquí venga lo gordo así que preparamos a la entrada y adentro pues no nos hemos confundido otra vez así que nada entramos aquí ponemos posiciones vamos a ver si hay algún arquero no pues así que atacaremos a los que tengamos medianamente cerca para acortar la posibilidad de que se puedan acercar y atacarnos vamos a ver si saeta tiramos saeta perfecto y no tenemos más saeta vale pues nada vale 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 perfecto bueno pues vamos a intentar primero vamos a tirar saeta aquí a ver que cae vale bueno vamos está inmóvil está anclado tiene el frenesí pues venga vamos a ver si hay suerte perfecto y bien bueno pues nada vamos de nuevo como digo atrás vamos vamos atrás pero curando en este caso vamos a curar al mago finalizamos el turno y proseguimos de nuevo niebla de curación ahora lo mismo nos encontramos por aquí algún que otro bichejo veis la aleatoriedad joder ese estaba chungo porque no lo he echado antes nada tío bueno no pasa nada venga que mal que mal que mal pues nada vamos a vale a ver si somos capaces de matar a estos tres y así ay así no te hagamos nada más que un frente pero bueno no pasa nada este es el más preocupante vale lo hemos matado a ver si podemos andar vale y vale y al lado bien perfecto bueno pues nada que se mueva que nos ataque y sin problema lo matamos lo matamos joder macho trabajito hermano bueno mmm 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 más tres tres de daño uff vale pues sí yo creo que sí que voy a obviar por este aunque pierda un ataque pues sí tiene más daño pero bueno de todas las formas los vamos a dejar ahí este tiene oportunidad de bloquear y por qué no lo he puesto ah claro porque es a dos manos claro 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 bueno ahí se queda vamos a ver qué tal ahí la dejo vamos a utilizar esto ahí voy a avanzar un poquito más para intentar entrar ahora vale siete vale hay arqueros hay arqueritos pues bueno me voy a aventurar a meterme en dentro en dentro a ver si hacemos ataques mortales ahí vale me he metido para dentro cuando quizás no debería de haberme metido pero bueno no pasa nada el mago quizás tenga tenga saeta no quiere ahora ayudar bien hombre bien vale voy a ver no hay saeta pues nada vamos a a ver qué tal uff vale tres más por detrás ¿verdad? ahí bueno no pasa nada vamos a vamos a atacar por aquí arriba vale y vamos a ver si lo mata bien a ver lo voy a atacar aquí ocho vale cuando quiera madre mía esta es la famosa furia del nota ¿sabes? el colega ataca ochocientas veces pero da una si acaso vale bueno pues nada nos quedamos ahí con con este a ver si no quiere hay que ver bueno venga vamos para arriba vale vale venga pues quizás esté cerca ya esté ya muy cerca el final de esta mazmorra y vamos a utilizar niebla de curación con el mago claro para que no se nos quede sin vida bueno por lo de siempre con el anciano y todo rollo y nos da vida perfecto vale bueno amigos aquí este se me queda aquí y este ay no me deja ahí y ahí perfecto vale pues ahora una vez que estamos aquí vamos a atacar a ver como digo siempre atacamos a los que estén medianamente cerquita para que no se acerquen y puedan pegarnos si no tiene si no tenemos ningún arquero en este caso como no tenemos arqueros vale vale perfecto pues bueno quizás saeta nada nada cero de magia vale se acerca el final vale vale pues nos ha dejado por lo menos hueco para movernos voy a poner aquí en medio voy a mover aquí detrás voy a mover aquí en diagonal y este aquí vale bueno a ver vamos a ver si hay golpe mortal a ver si hay suerte y nos comemos a los tres perfecto y este mal puesto aquí aquí sí porque podemos atacar a este cuerpo a cuerpo y a este ahí con arquito vale y este aquí que puede atacar a los dos golpe mortal y voy a arriesgar primero con el mago para que me dé experiencia en el caso de que sea un bicho ahí bueno señores parece que hemos ganado y tenemos de nuevo otra mazmorra y otra otra misión realizada ay que poquito ofertado aquí bueno vamos sobrado de nivel creo entonces no tendremos problemas en las siguientes mazmorra y misiones leemos vale si queréis seguir la historia y lo pausáis bueno me lo voy a guardar a ver si me da algo de oro pues perfecto logro 7 de 9 y vamos a vamos a ver si podemos ver la misión que vamos a realizar después la próxima misión que voy a grabar con y para vosotros tu 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 mercado vamos a vender lo que nos sirva esto nos hace lo mismo que el que teníamos puesto la la espada es que tío es mil y pico de oro ahora mismo no quiero quiero así quiero poderme cubrir y y por lo menos me saco unas pelillas así porque vemos que oportunidad de bloquear 5 más más 5 de heridas interesante interesante bueno vamos a salir aquí para esto tendremos que hacer alguna de estas dos esta o esta para ir al siguiente pueblo pero bueno vamos a vale pues nada aquí lo dejamos y nos vemos en the next misión vale flipis ya os digo suscribiros una ayudita que no viene malamente al personal y nada nos vemos en la siguiente misión bye